Ahora sí voy con esto, y es un tema nuestro importante, Federico Soria es integrante de la Asamblea de Uspallata. La cuestión es la modificación de la ley de minería en la provincia de Mendoza. Federico, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? José Luis. Bien, bien, bueno, en principio gracias por haber accedido a esta conversación. Bueno, ilustrenos, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que disconforma? Porque las situaciones que se han vivido no solo tienen que ver con una modificación de la ley, sino con una marcha, con un enfrentamiento muy fuerte con las fuerzas de seguridad que se dio en los pasados días. ¿Y qué es lo que concretamente se reclama y por qué se entiende que esta ley perjudica a Mendoza? Bueno, te empiezo comentando que la ley 7722 fue sancionada en el año 2007 y estableció prohibiciones en el uso de sustancias tóxicas en la minería y también establecía la ratificación legislativa para autorizar proyectos de minería metalífera. En la modificación se quitó todo esto a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza había determinado en el año 2015 que la ley es constitucional. A partir de la modificación entonces, incluso en los días previos, se venían sucediendo diferentes movilizaciones, que terminó el día, estas movilizaciones, la más grande fue el día lunes, en la Casa de Gobierno de Mendoza, donde concurrieron alrededor de 100.000 personas. y allí se registraron los episodios de represión por parte de las fuerzas represivas del gobierno de Mendoza y a partir de ahí se registraron movilizaciones también en distintos puntos de la provincia. En mi caso yo soy de Uspallata, que es una villa, casi una ciudad que está a 150 kilómetros de Mendoza, caminó al paso internacional a Chile. Nosotros hemos hecho cortes en la ruta internacional, inmovilizaciones dentro de nuestra localidad, ¿no? Y bueno, seguimos en estado permanente, alerta e inmovilización y lo que estamos exigiendo es que vuelvan para atrás con esta ley. Bien, ahora, decime en este sentido, lo que me contás, bueno, más o menos está dentro de lo que nosotros conocíamos, pero ¿cuál es el problema de la ley? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que la ley provoca y o genera? Digamos, porque una de las situaciones que permanentemente se sostiene es que esto va a perjudicar las aguas de la provincia. ¿En dónde, en cómo y en qué sentido esto está en peligro potencial? Y el peligro es el uso de sustancias tóxicas. Mendoza tiene un esquema que son los ríos que vienen de la montaña y que son los que abastecen a la población. Es la única fuente de agua porque Mendoza tiene un clima árido, casi nunca, y depende exclusivamente de las nevadas. Por el efecto del cambio climático global, estas nevadas han ido disminuyendo y los ríos han bajado de caudal. Desde hace 10 años hasta ahora, que es el periodo de crisis hídrica que estamos teniendo, los ríos están llevando la mitad de su caudal. Y la población está sufriendo restricciones en el uso del agua, hay cortes permanentes, el agro también, algunos agricultores están regando cada 20 días o una vez por mes. Y en medio de toda esta crisis hídrica, al gobierno se le ocurre autorizar el uso de sustancias tóxicas en las nacientes de los ríos y los arroyos, que es donde se ubicarían los proyectos de megaminería. Por eso es el clima social tenso que hay. Claro. Y cómo surgió esto, digamos, porque parece ser como una suerte de acuerdo político de todos los grupos políticos de la provincia, ¿no? Sí, el acuerdo político fue entre la Unión Cívica Radical que gobierna la provincia y el Partido Justicialista que gobierna a nivel nacional. Hubo un acuerdo político de cúpulas y así se logró sancionar la ley. Bien, y ustedes observan que de la protesta, de lo que está ocurriendo, ¿puede haber una marcha atrás o se ve a esos dos grupos políticos muy consolidados en este propósito? Sí, el gobierno está haciendo caso omiso a las propuestas, a las protestas, perdón, y sí hemos visto por ahí alguna reacción del Partido Justicialista, pero no ha sido una reacción lo suficientemente contundente como para hacer torcer el rumbo al gobierno de la provincia, digamos. Claro, bueno. Y digo esto, yo entiendo, ¿no?, que en rigor Mendoza, sobre todo San Juan también, pero Mendoza quizás más, es fruto exclusivamente de la tenacidad del hombre de transformar en un desierto semiárido en el Vergel que es. Nadie puede negar lo que está pasando con el proceso climático, con el descenso de las nevadas, con todo esto que está ocurriendo. La posibilidad de llevar adelante, por ejemplo, riego o abastecimiento de agua perforando, buscando en el subsuelo, ¿existe o no existe? Sí, existe, ya están las napas casi agotadas. Ajá, ajá. Sí, y el tema de los pozos también estamos teniendo otro problema que, bueno, lo podemos dejar para otra entrevista porque es muy complejo el tema de las perforaciones acá en Mendoza. ¿Por qué? Porque hay todo un comercio con la compra y venta de permisos para hacer pozos. Ajá. A ver, contame un poquito más de eso, aunque sea, dame dos títulos de ese tema. Los pozos, todo lo que son derechos de agua en Mendoza se manejan a través del Departamento General de Irrigación y eso, el tema de los pozos es inherente a cada propiedad, ¿no? Y incluso la provisión de agua superficial. La diferencia que tiene el pozo con el agua superficial es que el propietario los puede vender, se los puede vender al vecino o a otro que esté localizado en otro lugar. Y bueno, y hay todo un problema con eso porque los propietarios que menos tienen se ven obligados a vender su pozo a los que más tienen y se está produciendo una concentración con eso. Caramba, eso sí que es un tema, creo que no citado, escasamente conocido, parece una de esas películas del lejano oeste donde hay grupos poderosos que se quedan con la tierra de los demás por algún objetivo, ¿no? Sí, con la tierra no, con el agua, no sé si, bueno, para los más chicos, no sé si han visto la película Rango, donde se van quedando con el agua, ¿no? Y del otro lado de la ruta está el desierto, digamos, es algo parecido a lo que está pasando con el tema de los pozos. Bueno, Federico, habrá que seguirlo, te agradezco el tiempo y la ilustración sobre este tema, muy amable, buena jornada. Bueno, igualmente, gracias por el contacto y un saludo muy grande a la audiencia. Bueno, Federico, Soria integra un conjunto de ONG que están justamente en esto, ¿no? Un fuerte enfrentamiento con la política, con el Estado mendocino. Mendozino.